La reforma energética comienza a dar sus primeros resultados. Conócelos. Desde enero de 2015, ya no más gasolinazos. Y el recibo de luz y gas llega más barato a tu hogar o negocio. Hay más de 20 proyectos en puerta que generarán nuevos empleos y energía sustentable a menor costo. Esta es la que se obtiene de fuentes naturales como el sol, el viento, la lluvia, entre otras. Además, México redujo significativamente su emisión de gases contaminantes. Esto disminuye considerablemente los efectos negativos del cambio climático. Con esta reforma, nuestro país tiene asegurada la producción de más de 20.000 millones de barriles de petróleo crudo. Estas reservas colocan a Petróleos Mexicanos, Pemex, en el quinto lugar de las 10 principales petroleras. Y estos son solo algunos de los primeros resultados de la reforma energética. Conócelos todos en el sitio web reformas.gov.mx. Profeco te informa. Profeco. 2015.